Hola, saludos a todos. Nos encontramos en la Feria de Emprendimiento del SPOL, año 2012, primer término. Nos encontramos con Jofre Holguín. Cuéntenos, ¿cómo nace su idea del emprendimiento? Bien, nosotros como estudiantes de la tecnología mecánica, primero nos reunimos un grupo de compañeros para pensar ideas y nace esta pequeña creatividad. Somos tres compañeros que vivimos en la cuenca baja de la provincia del Guaya, precisamente el Cantón Daule, Pedro Carro y el Cantón Nebol. Y bien, teniendo nosotros recursos de la agricultura, quisimos innovar en un producto que sea 100% natural y que tenga beneficio para las personas. Bueno, y entonces, después de una lluvia idea, logramos concretar de que podríamos celebrar un engüento, el cual hemos realizado nosotros a base de miel de abeja. Bien, este producto ayuda a cicatrizar, a curar heridas, a las quemaduras de la piel. Nosotros básicamente lo preparamos, lo realizamos, las plantas fueron preparadas por nosotros mismos, tenemos un compañero que es apicultor y bueno, los ingredientes fueron puestos por nosotros. Queremos incentivar a todos, todos los compañeros y a toda la ciudadanía a que utilice productos 100% naturales, ya que el uso de los productos naturales da un mejor beneficio a la salud y también al utilizar plantas medicinales, vemos que son plantas que no demoran un año o dos años en producirse, sino dos o tres meses y estamos manteniendo la naturaleza viva. Yofre, muchísimas gracias, estamos seguros que su emprendimiento tendrá mucho éxito. Ok, gracias.